¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más para mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Contacto! ¡No me dan miedo los bichos! ¡Aplástenlos! ¡No! ¡Se levanta la sesión! ¡Ey! ¡Venga uno! ¡Ah, genial! ¡Excelente! ¡Déjame! ¡No escondes en el plástico! ¡No déjate de venir! ¡Como si no fueran suficientes las otras larvas! ¿Todas están bien? ¡Rider! ¡Ajujero de larvas vivas! ¡Hey, miren! ¡Las larvas nos hicieron una salida! ¡Ya no me acuerdo! ¡Se acercan las larvas! ¡Ya no más huevos y cosas que se deslizan! ¡Prefiero disparar a algo que camine erguido sobre dos patas por un rato! ¿Qué le hicieron a mi Marsa? ¡Un rifle de francotirador sin mira! ¡Que mentes privilegiadas! ¡Prueba de radio! ¡No hay nada! 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 Oí otras voces en las comunicaciones… ¡No se oía muy bien! ¡Si logramos volver arriba, conectaríamos de nuevo! ¡Vamos! No podía ver. Apenas podía respirar. Y entonces, las larvas empezaron a acercarse. ¡Zero! ¡Estoy desesperado! ¡Zero! ¡Zero! ¡Det sink them! ¡Vamos! ¡Argar! ¡Argar! ¡Estoy desesperado! ¡Vengan por mí! ¡Teníme! ¡Oh no puedo hacer mi nada! ¡Argar! ¡Ateníme! ¡Teníme nieme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, llamamos y nos aseguramos de que Control sepa qué ocurre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!